Vuelve a ser blanco de violencia esta semana puesto a que la tarde y noche de este lunes estremecieron el municipio de Navarrete con el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición y la muerte de un hombre de manera trágica. Nuestra compañera Urelin Montero nos cuenta los detalles en directo desde Santiago. Gracias, así es. La consternación se ha apoderado de los municipios de Navarrete puesto que en un mismo día ocurrió la muerte de Domingo Cabrera alias el Pelú de 42 años quien recibió dos disparos al involucrarse en un supuesto problema pasional. Eso es muerto, escuchó la revu, salió para allá pero él sin ni hablar ni nada, él le pegó un tiro, eso es lo único que yo sé decir. Pelú según la policía tenía 11 registros delictivos en la institución. Su muerte es atribuida a Starling Leonel también conocido como niño y a Luis Miguel López Vargas. La otra tragedia es el hallazgo del cuerpo de un hombre en estado de descomposición que fue encontrado en el canal de riego Ulises Francisco Espaillat del sector Viejo Carril de este municipio. El hombre fue sacado con una pala mecánica ya que se encontraba cubierto de lodo y basura como se observa en este video. Según el vocero de la policía en esta provincia el cuerpo fue trasladado al Inasif. El sector masculino de aproximadamente una estatura de 5 o 6 se desconoce hasta el momento la identidad de dicho cuerpo. Más sin embargo sí sabemos que tiene de 4 a 8 días según el médico forense de fallecido. Se espera que en las próximas horas este cadáver sea identificado. Esto es toda la información que tengo desde Santiago. Retorno con ustedes al set de noticias. Urelin, gracias. La Dirección General de Migración detuvo a 37 haitianos indocumentados que residían en distintas localidades de Barahona. Los detenidos fueron enviados a la frontera de Jimaní para realizar el proceso de deportación correspondiente de conformidad con lo que establece la ley migratoria. Un grupo de ilegales haitianos presuntamente enfrentó a una patrulla del Ejército Nacional. Luego de ser interceptados en la comunidad de Cañongo en el puesto de chequeo Leito en la provincia de Dajabón. Según el corresponsal César Montesinos, la uniformada realizó varios disparos para poder contener al grupo. Algunos resultaron con heridas superficiales, mientras que otros fueron apresados y llevados a la fortaleza en Dajabón y entregados a la Dirección General de Migración. El expresidente del Senado haitiano, Simón Diusol de Sra, fue víctima de un ataque armado este martes en Puerto Príncipe, según informó el diario Rezo. El hecho ocurre dos días después del lanzamiento de patrullajes en Haití por parte de un avión del Ejército canadiense para ayudar a fortalecer la operación Tornado, cuyos extraordinarios resultados aún se esperan. Según los informes, Dajabón está sano y salvo, pero su conductor resultó herido en un intercambio de disparos con bandas y actualmente recibe la atención adecuada en un hospital de la capital. Llegó el momento de conocer las denuncias que ustedes nos envían a través de nuestro número de WhatsApp. Residentes del sector Nueva Jerusalén, en Santo Domingo Este, hacen un llamado a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas en demanda de que sea asfaltada la calle Maranata, que conecta la avenida ecológica con la calle del Sol. Además, moradores del sector El Almirante, en Santo Domingo Este, piden a las autoridades el asfalto y reparación de la calle Juan Espinosa, que se encuentra frente al almacén de Ede Este. Conviértase usted también en un casa de noticias y envíenos todas sus denuncias. El número de WhatsApp que ven en pantalla es el 829-470-8828. Y al menos 36 personas fallecieron, incluidos dos menores de edad, tras ser arrastrados por un deslizamiento de tierra que afectó los anexos de Miski y San Martín en Perú. En un reporte en exclusiva para Noticias S&N desde Arequipa, Perú, Nidia Caja, nos tiene la siguiente historia. ¡Métense! ¡Sácalo! ¡Jala, jala! ¡Jálalo! Eran aproximadamente las 3 y 15 de la tarde. El sonido de las grandes piedras cayendo alarmó a la población. Fueron segundos para actuar. Así un hombre pudo ser rescatado cuando era arrastrado por el guay. ¡Salgan al cerro! ¡Al cerro! ¡Al cerro, señores! Pasaron las horas y tras labores lograron recuperar 15 cuerpos bajo el lodo en el distrito de Mariano Nicolás Balcárcel, en la provincia de Camaná, a unas 5 horas de la ciudad de Arequipa. En anexos cercanos como Secocha, la población cogió mochilas con lo mínimo indispensable para subir a las zonas más elevadas ante la eventual caída de un nuevo huaico. Están evacuando, están evacuando porque se sabe que ya está ingresando el huaico por esta zona. Y el huaico llegó. Por la tarde, otra masa enorme de lodo y piedras cayó, dejando una persona muerta. Estaba riendo con todas las viviendas. Estaba riendo con todo. Dos menores de edad también fallecieron tras caer el vehículo en el que iban al río Ocoña. Se dispuso que todos los cuerpos sean llevados a la ciudad de Camaná. Personal del ejército realizó un sobrevuelo por la zona afectada, pues los anexos se encuentran incomunicados. Ya empezaron a llevar ayuda humanitaria a las personas damnificadas. Según primeros reportes, cerca de 200 casas fueron afectadas. La oficina de meteorología pronostica chubascos aislados y ocasionales tráfagas de viento debido a la complicación de un moderado flujo de viento del noreste y la presencia de una vaguada asociada a un sistema frontal al norte de la isla. Estas condiciones prevalecerán hasta la entrada de la noche. Y en pantalla, una vez más, nuestra pregunta de Twitter. ¿Cree usted que hace falta un estudio más preciso para poder detener la cadena de contagios de cólera en los barrios? No olvide responder con el hashtag Opina S.I.N. Más adelante estaremos leyendo sus comentarios.